El hospital universitario del Valle inició un programa de terapias con animales en el área de pediatría. Esto permite darle bienestar a los pequeños y aumentar sus defensas. Las actividades asistidas con animales buscan una recuperación más rápida en los pequeños. Hay múltiples estudios que nos han mostrado cómo este tipo de terapias son un complemento a la atención en la salud. Cómo nos ayudan a que los niños puedan tener mejor bienestar, disminuir la ansiedad, disminuir la depresión, disminuir el dolor. Y generan sustancias dentro del cuerpo que le ayudan a su curación adicional. Entonces es una terapia que se ha probado en muchos países ya. Y con base en muchos artículos científicos nosotros hicimos un protocolo en el cual vamos a empezar para ver sus beneficios. Y tener de la mano todo eso que sabemos que le va a beneficiar a los niños adicionalmente. Los perros que ayudarán en esta labor están completamente entrenados. Es llevar y humanizar el hospital de una manera muy linda a través de los animales. Son perros totalmente entrenados que van a venir a ayudar a hacer actividades con los niños y que sean una herramienta para ellos hacer ciertos direccionados, ciertas cosas que necesitan desarrollar mejor o mejorar. Inclusive la presencia suelo del animal es ya efectiva para poderles cambiar el tipo de ánimo y que ellos mejoren más rápido. Las jornadas se realizarán una vez a la semana todos los jueves y se espera vincular a niños de otras áreas como la sala Ana Frank y la unidad de quemados.